¡Qué lindo está aquí! ¡Qué lindo está aquí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Aquí están viniendo a chipear mierda cuando tienen que chipear! ¡En la mentira del alcalde! ¡En la mentira del alcalde! ¡En la mentira del alcalde! Parece la escena hondureña de la película Los Juegos del Hambre en su lucha por sobrevivir y ganar un bocado de comida. Son vendedores de Avepro quienes denuncian el acaparamiento del mercado por una sola persona, el presidente de la directiva a quien le llaman el peruano. Afirman que se están dando permisos municipales a nuevos vendedores y amenazan con salirse de su área asignada para ubicarse en las aceras. Que se dijo que no había permiso para nadie y vino la directiva, ellos sacaron permisos para ellos mismos y a nosotros nos han dejado ahí atrás donde no se vende nada. Aquí es un puesto que nosotros lo hemos peleado todo el año y han venido de allá a poner puestos de ropa acá. Ellos sacan permisos pero de repente no cuentan con la asamblea para estos permisos, para quienes se pueden poner. En este caso yo digo que tienen que darle la prioridad a las personas que están metidas a las avenidas a darles el permiso de lo que respecta en la calle del comercio. No es justo que otras personas que no han sufrido todo el año frío, hambre, calor y todo aquí, agua, entonces no es justo lo que están haciendo. No, nosotros no, nosotros estamos los 365 días aquí y hay personas ahí, mire, por ejemplo, usted puede ver ahí, ya pusieron una tarima que nosotros la desconocemos, mire, hay un permiso que yo no sé quién se lo extendió y dijo el señor alcalde, yo tengo el periódico, él dijo que prometía que no iban a dar permiso a nadie, a nadie. Yo no los conozco pero dicen que son de la maquila y entonces, y nosotros, ¿por qué no? Nosotros tenemos derechos también. Se habló en sesión de asamblea que no iba a haber permiso para nadie, que el alcalde ha dicho que no había permiso para nadie y ahora ya vienen con ese montón de permisos para afuera, o sea que son gentes temporales que vienen de otros lados a trabajar. Llegar con las cámaras de teleprogreso fue el detonante de la ira de algunas vendedoras que poco les faltó para ponerse guantes y a quienes sus mismos compañeros de directiva acusan de usurpar puestos y vender en sus áreas más de lo permitido. Aquí la vendedora nos muestra su permiso de operación, sellado y firmado por la comuna progreseña y recalca que está en todo su derecho de ocupar ese lugar. El jefe de la policía municipal, José Ortega, afirmó que la municipalidad no está dando permisos y aseguró no saber de dónde salió ese, por el que la vendedora pagó 250 lempiras. No hay permisos, no se han autorizado permisos. Ignoro esa persona que se menciona que tiene un permiso. No, no, había que verlo, había que verlo, el permiso. Pese a que la policía municipal promete solucionar pacíficamente las diferencias entre los vendedores de Avepro, de modo que todos tengan oportunidad de ganarse unos centavos, aparentemente aquí se están creando espacios en medio del desorden. Pese a que se creó la escasa unidad técnica vial, circulamos en medio de un tráfico incontrolable, donde los vendedores de carros de paila se aparcan donde quieren y el volumen de los parlantes no tiene límite. ¿De qué sirve promocionar una ciudad bonita, si esto parece potrero? Cristina Cantillano, Teleprogreso.